¿Quieres ejercer la actividad profesional? ¿Quieres trabajar como subdirector de alojamientos de establecimientos turísticos? ¿Te gustaría trabajar como jefe de recepción? ¿O quizá como encargado o jefe de reservas? ¿Te interesa trabajar como coordinador de calidad? ¿Y como gobernanta o encargado general de servicio de pisos y limpieza? ¿Quizá prefieras trabajar como subgobernanta o encargado de sección del servicio de pisos y limpieza? ¿O tal vez gestor de alojamiento en residencias, hospitales, casas rurales y similares? ¿Quieres trabajar como coordinador de eventos? ¿Tal vez como comercial o jefe de ventas en establecimientos de alojamientos turísticos? Grado superior en gestión de alojamientos turísticos. Pruebas directas. Preparamos a los futuros profesionales en gestión de alojamientos turísticos. Prepárate en nuestra multiplataforma de aprendizaje. Consigue tu título oficial. La gestión de alojamientos turísticos es tu futuro profesional. Superando las pruebas directas, podrás trabajar en el subsector de los alojamientos turísticos tanto hoteleros como extrahoteleros. También podrás trabajar en residencias sanitarias, hospitalarias, de estudiantes, entre otras. Tú decides tu futuro profesional. Preparamos a los futuros técnicos superiores en gestión de alojamientos turísticos. Infórmate en formación universitaria. Preparamos a los futuros profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!